Luz María dijo a José que donde dejó el dinero que se ganó trabajando en todito el mes de enero Y José le contestó, lo gasté tomando un poco, enseguida Luz María con un palo dio en el coco Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía ¡Oye Tato Muñoz! ¡Tomo sabe! ¡Rico! Luz María dijo a José en donde pasó la noche que lo trajo una mujer Hasta la puerta en un coche y José le contestó, la pasé tomando un poco Y enseguida Luz María con un palo dio en el coco Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía ¡Ahí cará, 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 camas, aijá! ¡Ay cará, 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 cha, ay caray, caminas, aijá! Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía Y una vieja lo miraba, lo miraba, se reía ¡Cumbia! ¡Sabroso! ¡Cumbia!